que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a esto que es azgames estamos en gta 5 enfrente de nuestro bello departamento del perro heights estamos en este juego conocidísimo obviamente donde hoy vamos a estar otra vez en modo libre porque otra vez en modo libre paso a explicar lo siguiente estuve tratando de a ver si encuentro un amigo que estaba acá pero no está ahora no hay nadie del mapa perfecto bien una partida de un amigo un amigo virtual y no hay nadie en la partida perfecto bueno no importa un paso a explicar por qué hago otra vez modo libre bastante seguido porque la última vez que hice gta fue modo libre o no sé si fue carrera acrobática no me acuerdo tengo un problema yo como tengo un programa para grabar que no me gusta que no no quiero grabar más con ese programa que es el fraps porque graba todo en un solo canal y ya me pasó con mad max que grabé un episodio entero y después me di cuenta que el audio estaba horrible y no se puede editar entonces lo que voy a hacer ahora es grabar siempre con un programa que me graban dos canales pero me baja más los fps que el fraps entonces cuando grabo carreras acrobáticas me baja bastante los fps y me baja mucho también lo que es obviamente lo gráfico y no me deja no me deja hacer nada se ve horrible y no puedo subir nada entonces la única forma que puedo subir algo es en el modo libre y de paso mientras hacemos algo no sé vemos que hacemos en el modo libre vemos que sale que pinta les quería explicar eso y que si todo sale bien que esperemos que sí o en esta semana voy a tratar de mandar la computadora y poner una placa gráfica porque no tengo placa gráfica tengo una integrada como ya expliqué tengo una integrada tengo una integrada al no me sale no me sale el nombre al procesador tengo una integrada al procesador y nos tenemos que liberar de la poli bueno vamos como baja mucho los fps cuando acelero vamos a ver si nos podemos esconder por acá que no lo creo y si no le vamos a hacer frente vamos a contarnos por acá acá vamos a quedar bueno uy acá viene uno me parece que nos va a ver no importa entonces dentro de poco quiero comprarme una placa de vídeo para la para la compu porque no tengo una placa externa eh tengo una placa eh integrada al procesador entonces hago un crossfire con 2r7 me quedaría una placa de 3gb si no me equivoco y ahí obviamente ya seguirían los problemas eh creo que la policía me vio creo que la poli me vio o no si me vio creo que me vio si mirá vienen todos para acá bueno me van a matar no los perdí bueno perfecto buenísimo entonces bueno lo que les quería explicar más que nada es eso que bueno voy a estar complicado quizás si bueno si logro poner lo antes posible la la placa de vídeo vuelva con carreras acrobáticas y vuelva con y vuelva con misiones de sequito y demás para que no se la quede tanto esto más que nada a ver vamos a tratar de ir quiero lo que quiero tratar de hacer es juntarme lo que pasa es que no tengo ningún compañero se me fueron todos si me fueron todos porque tenía a ver vamos ah bueno otra cosa otra cosa que les quiero explicar este todo esto son amigos yo ya tengo una crew y tengo uno dos tres cuatro cuatro personas en una crew en más yo cinco y con esta persona que ven acá chelo torquins que se llama así en en gta voy a hacer muchos voy a comenzar también cuando tenga la placa a hacer el modo online con esta persona porque soy amigo de él no virtualmente sino soy amigo de él físicamente somos del mismo lugar y como es somos conocidos somos amigos personalmente nos conocemos y él también tiene gta ya el otro día estuvimos probando por skype él también tiene una placa de sonido se escucha impecable las dos voces así que cuando yo tenga la placa de vídeo y me ande un poco mejor gta voy a estar que me anda bien gta ojo me anda bien el problema es cuando grabo si el problema es cuando grabo ahí está el problema pero bueno se va a solucionar cuando tenga una placa esperemos otra cosa vamos a aprovechar hoy es día informativo de gta otra cosa que les quiero explicar es que tengo bueno 671 mil dólares que estoy cerquita de de este auto que ya les mostré que dije que quiero que es el sentorno que vale 750 mil dólares creo que anda por acá este el pegasi sentorno 725 mil que estoy a nada a nada estoy a 50 mil dólares que quiero pasarme igual para que me sobre plata y bueno acá bueno también tengo hay varios autos que ya no podría haber comprado pero yo quiero ir derecho a lo grande si el grotiturismo r también es un auto que está lindo que quizás bueno la duda es si comprarme el pegasi sentorno o si comprarme el grotiturismo r pero yo creo que voy a tirar un poquito más y me voy a comprar el sentorno que es mi gran objetivo no quiero hacer el gameplay tampoco aburrido todo hablado que quizás a ustedes lo que yo estoy diciendo no les interesa lo que pasa es que bueno quería grabar gta sí o sí hoy si y como no pude porque no hay no hay forma con los fps hice este modo libre para explicarles justamente todo el problema que tengo que dentro de poco voy a poner una placa una asus si dios quiere si todo sale bien y bueno veremos 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 ahí tengo una misión sequito pero siempre me invita el mismo y cada vez que entro no hay nadie me toca hacer al anfitrión y nadie se une lo que lo que quisiera hacer es me gustaría ir al aeropuerto pero lo que pasa es que no los fps no me van a dar no me van a dar la posibilidad fíjense que ahora yo estoy grabando en modo libre voy despacito y anda en 27 fps barra 33 anda ahí en promedio así que si agarro un auto y ando rápido como guerreras acrobáticas se me va a empezar a bajar mucho los fps así que quería hacer más que nada un video informativo y ahora voy a aprovechar voy a aprovechar a ver si puedo agarrar un auto a ver vamos a agarrar un auto voy a ir al voy a ir a al al como es que se dice al pier de santa mónica y voy a ver si ese pier si cerca del pier hay algún no claro pero no va a haber ningún no imposible vamos a probar pero imposible ustedes están preguntando qué un yate para colar para meterme en un yate y cómo es y bueno nada y terminar el gameplay ahí pero no creo porque no haber nadie en línea dudo que haya alguien pero bueno vamos a intentarlo igual eeeh también aprovecho para comentarles que eeeh me estoy compre y me estoy bajando un juego que quizás ustedes me dirán por qué si te compraste Carlos Dutti no te compraste el el black ops a ver el black ops está un poco más carito y nuestra prioridad con nico es eeeh esperar a fifa esperar a que salga fifa y ahí si gastarnos eeeh buena plata que son creo que 40 dólares serían alrededor de 700-800 pesos eeeh y gastarnos esa plata en eeeh vamos a pagar la radio la radio la radio la radio vamos a apagar la radio esperen paciencia ahí eeeh el me compre el Carlos Dutti Ghost que también dicen que esta muy bueno que obviamente no es el black ops 3 y acá no hay ni un no no obviamente que no iba a haber ningún yate por el tema de por el tema de bueno vamos a terminar el vamos vamos a terminar no vamos a seguir un rato más que tanto si bajan los fps que bajen eeeh vamos a tirarnos al agua clavadito uy que estaba estaba bastante baja la esa parte casi me mato eeeh que linda vista me encanta GTA entonces bueno compre Carlos Dutti Ghost también que es un juego que bueno espero que les guste y más que nada como siempre les decimos les digo y les decimos con Nico que lo que queremos en el canal es variedad si no nos importa si el juego por ahí es de 2003 o 2014 nosotros lo que queremos es variedad si también tenemos la beta yo ya tengo la beta de butterfly 1 que pasa al no tener placa de video externa me baja una locura los fps ¿dónde están las motos de agua acá? pero las pasé largo ¿dónde están? ah creo que allá entonces que me agarra Ipo eeeh no puedo grabar battlefly 1 la beta porque me bajan mucho los fps Nico se lo bajó así que Nico quizás haga eeeh quizás el grave no acá no están las motos de agua así no son las motos no son las motos de agua ¿dónde están las motos de agua? si siempre solían estar acá que me las sacaron mmm mmm acá no están wow que linda vista con el pierre Santa Monica de noche no 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 ah ya o no ¿qué es aquella? ¿esas son motos de agua? o estoy un ciego sí me parece que sí ¿no? creo que sí eeeh no ¿qué es eso? o sí sí acá están acá están acá están estaba yendo a cualquier lado yo eeeh y bueno nada eeeh eso que queremos variedad en el canal simplemente con Nico queremos variedad eeeh le va a dar mucho más variedad cuando tengamos FIFA eeeh 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 FIFA eeeh 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 más GTA más Battlefield 4 más la beta de Battlefield 1 más eeeh Mortal Kombat que también lo vamos a estar subiendo más eeeh no sé eeeh más eeeh que otro juego Rocket League que también Rocket League es otro juego que no estoy subiendo porque es uno de los juegos que más diferencia hay con eeeh cuando grabo si o sea cuando yo juego Rocket League sin grabar cuando yo juego un tiempo libre para jugar para por diversión eeeh grabo con todos los gráficos eeeh altos todo alto y me graba totalmente fluido si pero cuando pongo eeeh para grabar es una locura tengo que bajar todo al mínimo se ve horrendo el Rocket League y siguen bajando los FPS no entiendo por qué tanta la diferencia eeeh entre una cosa y otra por ejemplo si yo les digo GTA 5 no hay tanta diferencia hay diferencia sí porque yo cuando juego sin grabar lo pongo alto lo pongo no alto sino que le cambia la resolución de pantalla y se ve mejor es lo único que hago eeeh pero no hay tanta diferencia pero Rocket League es una locura la diferencia que hay no hay yates acá ¿no? por las dudas no eeeh es una locura la diferencia que hay entonces eeeh lo que lo que quiero lo que quiero hacer es más adelante cuando compre la placa hacer es justamente eso grabar Rocket League eeeh y todo porque tenemos yo en mi computadora tengo un montonazo de juegos tengo un montón desde P6 hasta GTA V desde esos extremos tengo el Mortal Kombat el Mad Max el G bueno el Mad Max me permite grabarlo igual sin así me lo permite grabar bien no bajan tanto los FPS así por eso lo estoy trayendo bastante bastante a menudo igual que eeeh eeeh Butterfly 4 también como es un juego exclusivo de AMD exclusivo no o sea lo pueden jugar la gente de Intel pero se hizo eeeh se hizo un tester se hizo un testeo con AMD ese juego salió para AMD porque ustedes cuando juegan Butterfly si se fijan abajo dice AMD entonces eeeh me lo tira perfectamente yo diría que entre los 35 y 45 FPS grabando así que espectacular en gráficos medio siempre es depende del juego así que bueno eeeh acá yo quería buscar que lástima que no hay ningún yate donde me pueda mandar bueno seguimos costeando vamos a ver si podemos mandarlo en algún lado eeeh como ven por ejemplo en el agua no baja tanto se ve espectacular pero eeeh es depende y creo que no me quedo decir más nada hablé tanto 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 ya que me quedé sin info del canal eeeh a ver que hay acá vamos a mandar a tomar acá de chusma no mano para investigar que que es lo que hay acá a ver si me puedo bajar ah acá acá tenemos una especie de rampita uff uy que paso uy que paso ahí está bueno un tropezón no es caída eeeh que hago acá que es esto nunca anduve acá en GTA a ver si podemos subir acá arriba vamos subite ah no quiere subite ahora si no se que es esto no estuve nunca acá lugar raro lugares turbios de GTA por las dudas voy a andar con arma eeeh y bueno no no sé que más comentarles no sé que más comentarles porque ya me quedé me quedé sin palabras hoy hoy esto lo estoy grabando día mismo día que se va a subir eeeh día martes también creo que Nico va a estar subiendo eeeh Counter Strike Global Offensive que hace mucho que no subíamos que no subía Nico y yo voy a estar grabando cosas para mañana eeeh voy a ver que puedo grabar sepan entender que si no traigo variedad en estos días es porque hay juegos que la computadora no me está permitiendo grabar y y bueno grabo lo que puedo si entonces eeeh grabo hasta acá eeeh grabo lo que lo que puedo y cuando tenga la placa de video ahí si eeeh le metemos que son pasteles metele que son pasteles nomás ahí si vamos a grabar eeeh lo que venga voy a subir a eeeh un día una cosa otro día otra por ejemplo hoy subo GTA y GTA no voy a subir por cuatro días porque en esos cuatro días tengo para subir Rocket League Mortal Kombat Magmax eh Butterfly 4 eh Call of Duty Ghost cuando se me baje una variedad espectacular de juegos para todos los gustos P6 recuerden que vamos a seguir con los gameplays de Pro Evolution 6 no se preocupen que es donde más nos divertimos con Nico y la pasamos espectacular nos matamos de risa y yo estoy en un lugar rarísimo que no sé que es esto y eh perdón si el gameplay es algo fue algo aburrido este lo quería hacer más que nada eh explicativo informativo ya va a venir la acción no se preocupen lo que pasa que si hago acción eh donde empiezo a donde empieza a haber mucho movimiento de gráfico eh empiezan a bajar los FPS y eso es lo que yo no quiero entonces eh espero que que sepan entender eh que pido disculpas si es aburrido el gameplay eh pero ya vamos a estar con acción en el próximo gameplay modo libre de GTA ahora si eh seguramente haga eso voy a comprarme en vivo eh el Centorno o el Grotti Turismo R uno de esos dos autos me los voy a comprar que zona rara por favor que hay acá adentro a ver no hay nada para agarrar que zona rara es gigante el mapa bueno otra cosa que tiene espectacular GTA que el mapa es gigante y no te cansas nunca de jugarlo y yo creo que por acá en un lugar desértico no desértico no en un lugar eh desolado voy a dejar el gameplay no anda nadie 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 eh que loco no anda nadie es una locura esto que lugar desolado claro eso es como una fábrica y no está como es de noche y es tarde deduzco y supongo que la gente no está laburando bien lo voy a dejar acá vuelvo a pedir disculpas por si el gameplay fue aburrido espero que les haya gustado eh espero que les haya gustado más que nada por lo como expliqué en el gameplay anterior por lo eh auditivo y no por lo visual eh más que nada eh espero que haya sido eh agradable en lo auditivo porque en lo visual sé que no lo fue agradable porque no hice nada hice poco poco y nada hicimos un poco de exploración en GTA anduvimos dando vuelta por el mapa pero no eh no hicimos lo lo que yo quería que por ejemplo era agarrar un avión si yo agarro un avión me va a bajar mucho los FPS porque va a ir a mucha velocidad y y los fotogramas por segundos no o sea no le da tiempo a cargar los gráficos entonces ahí es donde bajan los fotogramas pero bueno basta de correr creo que adelgacé como 500 kilos con 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 este personaje con todo lo que corrí así que bueno espero que les haya gustado eh acá tenemos nuestro no anda ningún avión que lindo sería que me marcó algo para tirar ahí ah mira ya hay un auto bueno que tienen acción terminando el gameplay tienen un poquito de acción eh a ver si me marcan hay algún otro auto por allá ahí ahí que hay una moto que es eso espectacular ya me sigue la policía pero acá cuando me empiece a seguir la policía lo voy a dejar si soy así yo eh a ver no hay otra cosa ah si no que venga la policía y les doy con el bueno esto así somos nosotros chicos acción cuando termina el gameplay bueno eh a ver si vienen por acá a ver si vienen uy le erré le erré le erré le erré le erré abajo y abajo 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 perfecto un helicóptero estaría lindo que venga ahora vamos a escondernos por acá no acá me rincono no 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 mala elección mala elección acá tengo una policía bomba no tengo que esperar que se ponga rojo me van a matar me van a matar me van a matar uy donde hay policía por todos lados bueno querían acción la tienen al final abajo acá 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 me gusto acá me gusto acá me gusto donde está donde estás donde estás helicóptero ay no te puedo creer justo cuando lo tenía ahí en la mira bueno acción sobre el final así se va a llamar el video de hoy espero que les haya gustado espero que bueno al final fue un gameplay bastante completito fue agradable auditivamente y a lo último también tuvimos acción así que bueno nada gracias gracias de todo corazón por el apoyo de siempre espero que les haya gustado este este gameplay y vamos a estar con muchas cosas más para el canal no se preocupen muchas gracias y nos vemos en el siguiente video o gameplay chau 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 Gracias.